La reapertura del ducto Salamanca-Guadalajara De acuerdo con información del Universal Petróleos Mexicanos BMX, informó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que tras la contingencia en Hidalgo decidieron mantener cerrado el ducto Salamanca-Guadalajara para evitar algún inconveniente mientras solucionaban la situación en el municipio de Tlahuel-Ilpan. Por lo anterior, Enrique Alfaro mencionó que el ducto fue abierto el domingo, y no el sábado como se tenía planeado, por lo que el suministro fue regularizándose parcialmente el día de ayer. Así lo compartió a temprana hora del día el gobernador de Jalisco, a las 5 de la madrugada horas me informaron que hoy, domingo, será abierto el ducto de Salamanca que es el que atiende a la ciudad de Guadalajara. Me confirmaron que será abierto antes de las 8 de la mañana horas. Asimismo, según el informador, Pemex informó que tardaron más en abrir el ducto, debido a que estaban analizando que no tuviera alguna fuga, incluso, durante los primeros análisis se encontraron varias tomas clandestinas a 78 kilómetros del tubo, la cual tardó más de 4 horas para repararse. Por su parte, Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Gasolineros, mencionó que el ducto Salamanca-Guadalajara podría restablecer notablemente el suministro del interior de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. Finalmente, Enrique Alfaro mencionó que espera que el ducto ayude a abastecer los 94.000 barriles de combustible que gastaba el estado antes de la escasez ya que posteriormente Pemex comenzará a abastecer a Jalisco a través de pipas que viajen desde los puertos de Manzanillo y Mazatlán, en Colima y Sinaloa, respectivamente. Con información de El Universal, El Informador y Milenio, foto, Artemio Guerra B.A.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.